Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a mi Señor El primer día después del sábado estando todavía oscuro fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba echó a correr llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo pero no entró por eso en eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto no con los lienzos en el suelo sino doblado en sitio aparte entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar dentro de los muertos palabra del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Queridos hermanos y hermanas, Aleluya, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, su presencia gloriosa llena el universo. En esta luminosa mañana de Pascua nos invade la consoladora certeza de que la vida tiene sentido y de que la muerte no tiene la última palabra. Cristo resucitado nos acompaña día a día hasta el final de los tiempos. Cristo resucitado es la expresión más maravillosa del amor de Dios por nosotros. Él es la luz que ilumina nuestras oscuridades, la esperanza que nos sostiene y la fuerza que nos guía hacia la plenitud de la vida. Hoy hemos escuchado un texto del Evangelio del capítulo 20 de Juan, el cual leemos todos los años, el domingo de resurrección. Un texto curioso porque no aparece Jesús, no habla Jesús, no lo ven. Es un texto que nos habla del alba de Pascua. ¿Cómo fue aquella primera mañana? Sólo vemos a María Magdalena y a dos de sus discípulos en el texto. Quiero proponerles una sencilla meditación que he dividido en tres grandes ideas. La humildad de no saber, las piedras removidas y la carrera de la vida. La humildad de no saber. El Evangelio de hoy relata que el primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro de Jesús y vio algo que la desconcertó. La piedra del sepulcro estaba quitada. A continuación, echa a correr y se va donde Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús quería, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena confiesa no saber lo que está ocurriendo. No sabemos. No tiene reparo en reconocer que está frente a un evento que no puede explicar. La certeza de la resurrección del Señor y la historia del conocimiento superior de la fe comienza con la humilde confesión de no saber lo que ha ocurrido. La fe es un inmenso árbol que echa sus raíces en la confesión humilde del ser humano que no sabe delante del misterio de Dios. Así dio comienzo la experiencia de la Pascua. María Magdalena no entiende e imagina una respuesta equivocada. Se han llevado el cuerpo del Señor. Sin embargo, María no se aferra a su interpretación y permite que su corazón se siga interrogando. Sin saberlo, María Magdalena con esta actitud se va abriendo a la novedad y a la sorpresa de Dios. El Domingo de Resurrección es el día de la gran sorpresa de Dios. Cuando parece que ya no hay nada que hacer, cuando ya no sabemos qué decir, Dios siempre nos sorprende. Y hoy celebramos la gran sorpresa de Dios. Dichosos son los que ya no saben qué hacer, porque Dios los sorprenderá. Y dichosos son los que se dejan sorprender por Dios, pues sus sorpresas son siempre novedad y amor. María Magdalena corre en búsqueda de los otros discípulos para contarles lo ocurrido y escuchar lo que ellos también piensan. María nos da otra gran lección de Pascua. No podemos prescindir de nuestros hermanos en el camino de la vida y en el camino de la fe que lleva a la verdad. No hay experiencia pascual si ignoramos o despreciamos a los demás. Por eso, los que creemos en la Pascua, debemos aprender a escucharnos con respeto, sin prejuicio, a dialogar con humildad y a discernir juntos sin temor. Dios nos libre de los que presumen saberlo todo y tener soluciones para todo. Dios nos libre de la dictadura, de la rigidez mental y de la soberbia de quienes intentan imponer como verdad absoluta su pequeña verdad. Cuando buscamos juntos, nos abrimos a las sorpresas de Dios y damos el primer paso hacia la Pascua, hacia el encuentro con Cristo resucitado, aquel que es la verdad. Nadie tiene todas las soluciones y solamente entre todos podemos encontrar caminos razonables y sensatos que nos abran y nos lleven hacia lo nuevo. Aprendamos a decir no sé y a escucharnos entre nosotros. Vivamos abiertos a las sorpresas de Dios cuando creemos que ya no hay nada que hacer ni nada que decir. Él todavía tiene una sorpresa para nosotros. Este es el primer paso hacia la Pascua. Segunda idea. Las piedras removidas. En su ignorancia, una cosa sin embargo le ha quedado clara a María Magdalena aquella mañana. Aún las piedras más pesadas pueden ser removidas. Una lección que nosotros no debemos olvidar. Cristo resucitado nos asegura que las grandes piedras que sepultan la esperanza y ahogan el amor pueden ser removidas para dar espacio a las cosas nuevas y sorprendentes que Dios quiere realizar. No hay piedra, por dura y pesada que sea, que no se pueda quitar para que aparezca la novedad del amor redentor de Dios. La Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras y más pesadas contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas humanas, el miedo, el pecado y la muerte. Hoy hay piedras enormes que nos impiden vivir y ser libres. En el camino de la vida nos bloquean las piedras del desánimo, de la desconfianza, del miedo y del pecado. Estas piedras Dios puede quitarlas. En el camino hacia su liberación, los pueblos se ven bloqueados también. Y no solo por las enormes piedras de la crueldad de los tiranos, sino también por las piedras de la indiferencia de los egoístas. Las piedras de las envidias entre los líderes y las piedras de la desesperanza de un pueblo herido, cansado de sufrir. Pero también estas piedras pueden ser removidas por Dios. De ahora en adelante no hay piedra que pueda sepultar la vida, la alegría y la esperanza. Eso celebramos hoy. Al resucitar a Jesús, Dios nos asegura que nada nos podrá encerrar en la mediocridad o en el miedo. Ni nadie ni nada podrá sepultar nuestra alegría y nuestra esperanza. No nos dejemos condicionar por los nuevos sepultureros de hoy que quieren que enterremos la vida y la historia quedándonos en el pasado. Jesús resucitado, la vida ha surgido desde una tumba cuya piedra fue removida. Jesús resucitado. Y esta es nuestra fe pascual. Jesús resucitado nos sale al encuentro en este día de Pascua. Para llenar nuestra vida de su fuerza, para calentar con su amor nuestro corazón e iluminar con su luz nuestras mentes. Él, el resucitado, el Señor de la vida hará resurgir una y otra vez en nosotros cuantas veces sea necesario. El amor, la esperanza, la fortaleza y la vida, a pesar de las grandes piedras que parecen impedirlo. Tercera idea. La carrera de la vida. Dice el texto del Evangelio de hoy que desde el sepulcro María Magdalena echa a correr. Es la primera que corre. Hasta donde está Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería. Al oírla, Pedro y el otro discípulo no dicen nada. Salen corriendo ellos también. Dice el Evangelio que empezaron a correr todos juntos, los dos. Y María también. Aquella mañana es una mañana de carreras. Todos se mueven con prontitud. Cuando la vida se abre paso en medio de la muerte, no hay tiempo que perder. Aquellos discípulos y María Magdalena no hablan, solo corren. Cada uno corre como puede. Dice el Evangelio, el otro discípulo corría más rápido que Pedro. Pedro y llegó primero al sepulcro. Vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Le cedió el puesto a Pedro. Esperó que llegara a Pedro. Él llegó primero, pero le cedió el puesto al que venía de segundo. Eso es la Pascua. El primer discípulo dejó que Pedro entrara primero, para luego después entrar él, que había llegado de primero. Los dos discípulos corrieron al sepulcro, pero con respeto y en comunión, sin competir, sin ponerse zancadillas el uno al otro. Correr es una metáfora del tiempo y del cambio constante. Al igual que el ritmo acelerado de nuestros pies al correr, el tiempo avanza sin detenerse. Por eso la vida es una carrera. La vida es una carrera de resistencia, no de velocidad. No importa cuán rápido corras, sino cuán bien corras. Jesús resucitado nos sale al encuentro cuando en la vida corremos y corremos juntos como hermanos, no como adversarios en una competencia. En la vida cada uno despliega sus propias potencialidades, unos de un modo, otros de otro, unos primeros, otros después. Lo importante en la carrera de la vida es no competir contra los demás, sino que en la carrera de la vida se trata de superar nuestros propios límites egoístas y convertir la carrera de la vida en la carrera del amor. También en la iglesia cada uno hace su propio camino de fe, con su propia vocación, con los propios dones recibidos de Dios, según la misión que el Señor le ha encomendado, colaborando cada uno con la obra del Espíritu, que crea la armonía de la fraternidad en la más variada diversidad. Este es el misterio de la hermosura de la iglesia. En la sociedad, las personas y los grupos también deben seguir corriendo, aún en los momentos difíciles, porque el tiempo avanza sin detenerse. Los grupos y las personas también deben correr en la sociedad, pero no para competir, sino esforzándose todos en buscar el bien común, sin necesidad de ponerse zancadillas ni descalificarse unos a otros. No hay que correr para llegar primero y acaparar aplausos y privilegios, sino para llegar a tiempo. Llegar a tiempo para poder construir entre todos la nueva fraternidad que surge de la Pascua del Señor resucitado. La humildad de no saber, los sepulcros abiertos, la piedra removida y la carrera de la vida. Conclusión. Aquel primer día de la Pascua, el Señor resucitado se fue haciendo misteriosamente presente, silencioso, sin ser visto, sin ser escuchado. Y poco a poco fue naciendo progresivamente la fe en María Magdalena y los demás discípulos. Hoy también nosotros, sin importar la tristeza que nos agobia, el cansancio que vamos arrastrando, o lo lejos que hemos vivido de Dios, podemos empezar hoy a correr como ellos. Con esperanza, la carrera de la vida y de la fe. Porque Cristo resucitado nos precede. Cristo ha resucitado. Hay razones para creer y para correr. No tengamos miedo de no tener respuestas para todo. No temamos a las grandes piedras que cierran el camino y nos impiden ir adelante. Ni nos cansemos en la carrera de la vida y de la fe. Hoy celebramos que ha vencido la vida. Ha vencido el amor. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya! 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 Vamos a hacer un momento de silencio como todos los domingos, para escuchar la palabra del Señor en nuestro corazón. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!